Gracias a ti que estás ahí. Personal de supermercado, de seguridad, limpieza, médicos, enfermeras, cajeros, agricultores, repartidores, trabajadores. Cuida de ti, cuida de todos. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. La Comunicación. La Comunicación. ¿Cómo estás? Se hace una vez más bienvenidos a nuestro programa de Alianza de Maestros Alianza por la Paz. Yo soy Carlos Aguero, director de esta institución. Y pues bueno, antes de iniciar nuestro programa del día de hoy, quiero agradecer al director Gutiérrez Garcés, que es el responsable de esta área en las Escuelas Secundarias Técnicas de la Ciudad de México, por todas las facilidades que nos da para la realización de este programa. También queremos agradecer una vez más al equipo de DGETS TV por todo el apoyo que nos brinda para estar hoy contigo y poder transmitir el contenido de estos programas. Sin duda, sin su apoyo, sin su orientación, sería más complicado poder llegar contigo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un programa que creo que vale mucho la pena poder compartir contigo. ¿Te has preguntado cuánto del tiempo que ocupas en tu vida, al día, verdaderamente lo destinas a una actividad productiva que te entretenga? No sé si tengas este dato, pero dígate que el día de hoy te quiero compartir que la OCDE ha establecido y dicho a través de diversos estudios que imagínate, 15 de cada 100 adolescentes, es decir, 15 chicos de cada 100 de muchachos de tu edad tienen una actividad de 6 horas dedicadas al uso del Internet. ¿Te imaginas? 6 horas dedicadas al Internet. Ah, y además, no va a faltar quien también lo tenga hasta 10 horas. Es decir, un chico de tu edad teniendo en la mano todo el día consultando un dispositivo móvil, obviamente, colgado a una red de Internet en el cual se la pasa observando su pantalla de 6 a 10 horas. Imagínate en ese sentido. Y tú dirás, bueno, pero eso que tiene de raro. Ah, es que te voy a hacer una pequeña distribución en el tiempo. Se supone que tú estudias en la secundaria entre 7 y 8 horas destinadas al ser. Se supone que tú duermes en promedio de 7 a 8 horas. Entonces, ya estaríamos hablando entre 15 y 16 horas ocupadas. De 24, claro. Se supone que de estas 16 horas que estamos hablando, 4 horas tú las ocupas seguramente para hacer tus tareas, hacer tus actividades propias, particulares. Y se supone que las otras 4 tendrían que ser en una relación con tus seres queridos, mamá, papá, hermanos, la interactividad que llegas a tener en ese sentido. 24 horas. La pregunta entonces, ¿a qué horas ocupas el dispositivo? Si estamos diciendo que estarían ocupadas esas 24 horas distribuidas más o menos como te lo acabo de decir. Y pues resulta que también si esto hacemos el análisis, pues seguramente el dispositivo móvil lo ocupas en la escuela. Seguramente reduces tus horas de dormir para estar en el dispositivo móvil. Seguramente reduces y mantienes tu dispositivo móvil prendido y en contacto en estas 4 horas que te estoy diciendo entre familia y tus actividades personales. Es decir, fluyes en una dinámica de vida en donde imagínate, hay compañeros tuyos que seguramente se la pasan hasta las 2, 3 de la mañana, ya sea en Instagram, en Facebook, en Messenger o en cualquier otra de los dispositivos que te puedas imaginar. Y estos a su vez, claro que van a tener un efecto. ¿Por qué razón? Hoy en día, hace un momento te decía, se supone que tú debes de estar durmiendo 7, 8 horas. Pues resulta que el promedio de tus compañeros, que luego llegan a la escuela, están durmiendo 3, 2 horas. Y muchos de ellos argumentan, es que estuve platicando con el conocido de Bolivia, estuve platicando con el conocido de España, estuve jugando en un juego con China, con alguien de Alemania, en esta serie de juegos interactivos, donde puedes conectar con otros países. Es decir, la calidad que tienes para el descanso, la reduces y la cotas cada vez más. En ese sentido. Y tú dirás, ¿esto me va a generar un problema? Sí. Este mismo organismo internacional, fíjate, dijeron que los estudiantes que declararon usar este internet, durante más de 6 horas, al día, entre semana, obtuvieron, en promedio, 8 puntos menos, en ciencias que aquellos estudiantes, que no están tan colgados en el internet. ¿Esto entonces qué quiere decir? A mayor número de horas que estás en el internet, tu rendimiento va a bajar, tus capacidades y tus habilidades de estudio, van a bajar, y esto que implica que vas a estar mal en las materias, no vas a cumplir con las tareas, y los trabajos, mucho menos, ¿no? Ahora bien, fíjate, el 12% de adolescentes mexicanos de 15 años, declararon que entre semana no utilizan nada de internet fuera de la escuela. 25 dijeron que utilizarlo una hora o menos, y 18% dijo que lo usan entre una o dos horas. Eso fue lo que dijeron. Pero la realidad, es que imagínate, durante el día, estar ocupando, o teniendo en la mano el celular, en promedio, 10 horas. Y déjame decirte que aquí hay otro detalle que va a surgir. Con este número tan cargado de horas, hoy podemos hablar de las nuevas adicciones. Y una de estas nuevas adicciones, sin duda, es el manejo constante y reiterativo del celular, sin motivo alguno. Es decir, puede haber compañeros que lo ocupen para distraerse por algún juego. Puede haber algunos que lo ocupen para hacer tareas. Puede haber algunos que están en comunicación con algún conocido, amigo, compañero, familiar, etc. Pero muchos de estos chicos solo lo tienen para estarlo viendo. Es decir, ven su Facebook, después ven Instagram, se regresan a WhatsApp, y así están circulando, sin ton ni son, porque ya tienen un hábito preestablecido, en ese contexto. Incluso dentro de estas nuevas adicciones hay algunos que están empezando a motivarse sus propias conversaciones. Es decir, hoy estoy tranquilo, nadie me ha buscado, pues entonces yo busco. Y trato de encontrar compañeros, o gente, o conocidos, o la parte que muchas veces es riesgosa, empiezo a comunicarme que gente, con gente, perdón, que no conozca, pero quiere establecer contactos. Y por eso te encuentras a muchos compañeros que te dicen, es que yo tengo un conocido, por decirlo así, de Italia, tengo un conocido de España, tengo un conocido de Argentina, tengo un conocido de Nicaragua, y nunca lo han visto, en ese contexto, pero mantienen una constante relación en ese sentido. Es decir, tanto tiempo estar metido en el celular, te puede abrir puertas que te pongan en riesgo, y eso es algo que debes de tener mucho cuidado. Otro caso que además está generando. Imagínate a alguien que ya tiene esta adicción, pero es buleado a través de las redes sociales. Es decir, su sufrimiento no es ni de una ni de dos horas, puede llegar hasta diez en ese sentido. Ahora no nos extraña, que mucha gente entre en depresión, entre incluso en momentos para quedarse suicidar, si se la pasa diez horas metido, insertado en un celular, en un dispositivo móvil, dentro del uso del internet, a través de las redes sociales, escuchando ofensas reiteradas a su persona, a sus capacidades, y sobre todo, aquellas supuestas virtudes que debería de tener, y que son amenoradas, y muchas veces destruidas. Como te podrás dar cuenta, además, esta adicción que se está generando, por el tiempo exagerado, en los sistemas móviles, ha generado ya, incluso videos, que tú seguramente los has visto, en donde cuando el maestro le quiere quitar el celular, el dispositivo móvil, al alumno, el alumno es capaz de irse a los golpes. ¿Y por qué razón? Si la adicción está en el celular, al momento que se le quitas, el chico siente que se le va parte de su vida, se le va parte de su personalidad, y muchos son capaces de irse a la violencia, para que no sean quitados, de su parte importante de vida, en ese sentido. Imagínate. Y además, el otro, es que muchos se han ido generando, dentro de este proceso, de tiempos largos en el internet, muchos están generando incluso, personalidades alternas. Abren internet, abren redes sociales, generan prototipos de personajes, en los cuales ellos interactúan, diciendo que son de una manera, cuando en realidad son de otra. Ante esta situación, la alianza de maestros, ¿qué es lo que te quiere recomendar? Punto número uno, tienes que reducir tu tiempo, de estar en el internet, de estar en el dispositivo. Ya lo oíste, en la medida en que tú estás más tiempo, en el dispositivo, tus capacidades, tus estudios, tus resultados, van a ir a la baja. Segundo, es importante, que si estás ubicando, que empiezas a generar una adicción, empiezala a cortar, no la aumentes, porque esto luego te va a llevar, a casos muy concretos, como el que te acabo de decir, que empieces a buscar, personas que no conoces, en las redes sociales, empieces a interactuar, y te pongas en peligro. Otro elemento importante, que ya lo hemos platicado, de manera reiterada, en estos programas. El tiempo que tú dedicas a estar en el internet, de manera inconsciente, de manera inconsciente, te va a llevar, a que deambules por la calle, con el dispositivo en la mano, poniéndote en riesgo, tu vida, y tu seguridad. Recordarás que dijimos, ha habido momentos, en los cuales, cuando secuestran a la gente, uno de los elementos, que ayudaron al secuestro, fue que la persona, estaba totalmente abstraída, dentro del celular. Y por último, necesitamos y queremos invitarte, a que utilices tu tiempo, de otra manera. El tiempo se puede utilizar, para aprender, para crecer, de manera, para divertirnos también, para recrearnos, y por último, para formarnos. Trata de buscar, esta estabilidad en tus tiempos, tener tiempo, para divertirte, para distraerte, tener tiempo, para consolidar, lazos de familia, o de amigos. Tener tiempo, para que te lo dediques, a desarrollar actividades, que te hagan crecer, en tu marco profesional, y en tu marco como persona. Y también, dedicarte tiempo, para poder ayudar, y estar con otros, en ese sentido. En la medida, en que tu tiempo, tú lo puedas ordenar, en esa medida, no vas a tener, ni estos vicios, ni esta serie, de nuevas adicciones. Piénsalo muy bien. Tienes una vida extraordinaria, como para solamente dejarla, en un sillón, en un medio móvil, sin hacer nada productivo. Es tiempo, en el cual, chicos como tú, empiezan a innovar. Hoy existen, grandes herramientas, a través de los medios, de las redes sociales, o a través de distinta paquetería, que nos pueden permitir, generar iniciativas nuevas, nuevas y buenas, en ese sentido. Aprovecha el tiempo, el tiempo vale la pena, y porque lo más importante, el tiempo, es un reflejo, de la vida, que queremos utilizar. Yo soy Carlos Aguirre, director de la Alianza de Maestros, y quiero agradecer, que nos hayas acompañado, una vez más, en este programa. Ya lo sabes, deja huella, y hasta la próxima.